Música Estamos en una era dorada pasando a sobreexplotada de las adaptaciones de los cómics a la gran pantalla De las ya decenas de adaptaciones que van del medio de las viñetas a live action o la animación Algunas han sido épicas, otras a pesar de sus limitaciones han resultado buenas Y hay otras que con poco o mucho presupuesto se las han ingeniado para cagarla de manera estrepitosa Aquí aclaro que si bien son relativamente pocas las adaptaciones que han osado ponerse directamente el nombre de un cómic La verdad es que cualquiera que sepa un poco del tema sabe que hay muchas películas, series o animaciones Que están basadas directamente en un cómic principal Y bueno, ahora vamos a ver un top 5 de cómics pésimamente adaptados Así que sin más preámbulos, comencemos Superman hijo rojo es un cómic del conocido escritor Mark Millar Que es más que nada famoso por su Millar World donde su obra estrella es kick ass Pero eso es tema para otro video El caso del asunto El cómic de hijo rojo es un Elseworld donde vemos un mundo donde Superman aterrizó en Rusia y no en Estados Unidos Y a partir de esto, de un cambio que en apariencia podría ser simple Vemos que realmente la historia del mundo entero cambia para siempre Aquí lo interesante es como se desarrolla la premisa Cualquiera pensaría que en una historia como esta Ibas a tener un mensaje de chauvinismo de los gringos Dándose no solo aires de grandeza sino baños de pureza Como una nación pura, limpia, superior y la protectora del mundo Y se iban a colgar todas las medallas que pudieran como si esto fuera día de la independencia Mientras que los rusos serían representados como una sociedad sucia, corrupta, despota, comunista Y todo lo malo que le pudieran achacar Algunos ya se estarían imaginando a un Superman alcohólico bebiendo vodka Pero no, de hecho el cómic es inteligente y toma el camino completamente contrario Superman hijo rojo muestra a un Superman bueno y de hecho sumamente benévolo A puntos de la ingenuidad Pero que cree fielmente en los principios del comunismo como una forma de establecer un mundo mejor Y esto lo ha hecho simplemente por el ambiente social en el que creció Y de hecho Superman logra implantar el comunismo de manera eficiente creando una tiranía feliz Un mundo sin ningún problema pero también sin ninguna libertad Mientras por su parte los gringos tienen a Lex Luthor Un machista, egoísta, misógino, hijo de puta Pero que creen las libertades civiles sobre todas las cosas Ni porque le importen las personas sino porque eso le conviene a su bolsillo Y de tal modo el hombre malo y amoral defiende la libertad Mientras que el hombre bueno la tiranía Y de todas las implicaciones filosóficas y sociales que eso implica bueno Es que gira y se desarrolla la trama de hijo rojo Pero entonces anunciaron la película animada Y que creen? Tomaron el camino fácil Si, adaptaron prácticamente todos los hechos y elementos del cómic Los eventos principales Pero transversaron por completo la esencia del mismo Mostrando a Rusia como una sociedad podrida A Superman como un completo tirano hijo de puta que quiere el poder Los ideales socialistas como tal eran basura Y los gringos se la pasaron colgándose medallitas Poniéndose como los salvadores y los protectores del mundo Que siempre tienen la razón Son moralmente superiores y correctos en todo sentido Llegando a puntos tan abiertamente descarados Que dicen que ellos son los protectores del mundo Y que todo lo demás se fue a la mierda Porque básicamente no los dejamos dirigir a la raza humana Y no es broma, hay una escena donde Lois Lane prácticamente dice eso Y la verdad es que es molesto Esta película es un puto panfleto a la derecha de los gringos Que casi siento que el guión lo hubiera escrito Donald Trump La película animada si es buena y muestra la mayoría del material Pero defeca en el significado del mismo Convirtiendo una crítica hacia los gringos En una película de acción En la cual ellos básicamente son los todopoderosos héroes Y los demás no servimos para nada Y bueno Hijo rojo se queda con el quinto puesto de la lista Y ahora vamos con otra película Una que también sin ser mala es una total decepción La guerra civil de Marvel Civil War fue un cómic del año 2008 Que en pocas palabras era el Kingdom Come de Marvel Aquí veíamos como la incompetencia de un grupo de superhéroes Mutantes y adolescentes pero que no eran tortugas Se sale de control Y termina creando un agujero humeante a mitad de la ciudad Y de paso también destruyen un Kinder matando a todos los niños Esto lleva al gobierno a una persecución de superhéroes Para tratar de al fin ponerlos en cintura Con medidas que de hecho son razonables Como ayudarlos a controlar sus poderes Entrenarlos en tácticas de guerra Para que no cometan acciones imprudentes y estúpidas Y de hecho tratar de que Sus acciones se administren de manera correcta Y no sean tipos lanzándose a la aventura La parte mala de esto es que este registro de superhéroes Convertiría a todos los humanos En soldados al servicio del ejército de los Estados Unidos Y de paso perderían sus identidades civiles Esto obviamente traería graves consecuencias De parte de los muchos enemigos que se han forjado Estas circunstancias parten a la comunidad de superhéroes En dos grupos principales El del Capitán América Quienes luchan por los derechos civiles de los héroes Y por la libertad de no ser agentes del gobierno Y obviamente para proteger sus identidades civiles Y por otro lado tenemos al grupo de Iron Man Que piensa que lo más importante es proteger al público Y si o si van a forzar la iniciativa del gobierno Todo esto obviamente nos lleva a una larga batalla física e ideológica ¿Y qué diablos hizo la película? En resumen Nada que se le parezca al puto cómic más allá del nombre Para empezar en el MSU no existían las identidades secretas Así que el simple hecho de adaptar el cómic no tenía sentido Tampoco tenían acceso a una décima parte de los personajes que aparecen en el cómic Y lo más lamentable no es solo la cantidad sino también la calidad Ya que los cuatro fantásticos y los mutantes Los cuales eran los que más movían la historia Realmente estaban ausentes Y debido a estas dos grandes ausencias Un gran conflicto bélico e ideológico Se resumió en los Vengadores peleándose por Bucky En un conflicto que se pudo resolver sin la necesidad de que hubiera un conflicto propiamente Y al final la propia Marvel lo sabe ya que todo se resolvió de una manera bastante simple Y lo peor es que esto fue una guerra civil donde no hubo absolutamente ninguna consecuencia Que importara Y si, ya veo a los fanboys del MSU diciéndome cosas estúpidas como El capitán perdió su escudo War Machine quedó paralítico El capitán y Iron Man ya no eran amigos Etcétera, etcétera, etcétera No, eso no es verdad Eso es pura mierda Esos hechos si se llevaron a cabo Pero quedaron revertidos muy, muy rápido Bucky solamente estuvo incapacitado un tiempo muy corto Regresó como si nada El capitán recuperó su escudo como si nada War Machine volvió a caminar sin ningún problema Y el capitán y Iron Man hicieron las paces bastante rápido Para el momento en el que iba a iniciar Infinity War Realmente daba lo mismo si este supuesto intento de guerra civil no hubiera ocurrido La película, repito, no es mala Aunque es menos buena que la anterior la de Winter Soldier Pero como adaptación No tiene razón de ser Y le doy el cuarto puesto de la lista Y ok, sé que esta va a ser la cuestionable Pero si han leído los cómics sabrán que Iron Man 2 De hecho es en su mayoría una adaptación de un demonio en la botella Bastante libre pero adaptación al fin y al cabo Y esto supongo me lleva a la pregunta de que trata el cómic Bueno, en los cómics, al menos en los cómics antes del MSU Tony Stark era un total y completo hijo de puta Un alcohólico de mala muerte y alguien que realmente no merecía ser Iron Man Mucho menos ser llamado un héroe Sé que muchos dirán que eso sí se mostró en la película Pero sinceramente y si conoces el material original Te darás cuenta de que no Nunca llegamos a ver a un Iron Man de verdad autodestructivo Solo vimos al Iron Man versión Disney El Tony del MSU que se va de fiesta y nada más Y ese es el problema Si bien si se llega a mostrar la conducta adictiva y autodestructiva de Tony Y este en algún momento pierde las esperanzas de vivir Llegando incluso a regalar sus cosas Todo es muy profundo Todo está lleno de chistes, de momentos cómicos Y Tony parece más alguien que está en una cruda de tres días Que al borde de la muerte Esto es A Demon in the Bottle PG-13 Y realmente y lo que esta película busca es hacer cambiar a Tony Stark Quitarle de lado esas cualidades negativas que no le puedes vender a los chavitos de 12 años Para reinventar al personaje Y en general Iron Man 2 sí es una mala película y una mala adaptación Y le doy el tercer puesto de la lista Y este es un asunto bastante interesante Los orígenes de Wolverine fueron un misterio por décadas Y de hecho Marvel jamás pensó en revelarlo Pero cuando le vendieron los derechos de los mutantes a Fox No leyeron la letra pequeña Y el contrato le daba a Fox la autorización Para lanzar películas de orígenes de Wolverine Y de hecho después del fracaso de X-Men 3 Pensaban hacerlo Y si Marvel no les daba un guión con el cual trabajar Bueno, iban a inventárselo ellos mismos Esto no le gustó nada a Marvel Que no quería que los guionistas de Fox Fueran los encargados de inventarse Los orígenes de uno de sus personajes más importantes de todos los tiempos Ya que si bien podrían pasar eso de largo Ya saben que Marvel siempre tuvo una política De que hubiera más parecido entre películas y cómics Y bueno, el caso del asunto es que decidieron adelantarse a Fox Y crear ellos mismos el origen de Wolverine De mala gana, pero crearlo De tal manera es que sacaron el cómic de X-Men Origins Mostrando al fin, tras casi 50 años de ambigüedad Cómo es que Wolverine llegó a ser el mutante con las garras de Aramantium Y nos llevaba a saber su verdadero nombre Y quién era su hermano Cómo obtuvo las garras de Aramantium Y exactamente cómo fue que llegó a parar al proyecto del Arma X Pero aquí está lo interesante La historia abarcaba con ciertos detalles Décadas de la vida de Wolverine Mostrando su participación directa en las dos guerras mundiales Conociendo al Capitán América, la Viuda Negra Mostrando su pasado en Rusia La verdad es que en el tema de estos orígenes de Wolverine El cómic daba material suficiente Para que Fox pudiera sacar una trilogía entera Antes de tener que tocar el tema del Arma X Pero como ya sabemos a Fox eso no le interesó Y tal como pasó con la guerra civil No tenían los derechos de muchos de los personajes Así que decidieron improvisar Adaptar todo en una película de dos horas Y dejarlo como pudieran No les importó perfeccionar Esto significó que décadas de la vida de Wolverine Y todas sus aventuras en diversas guerras Se resumió en un montaje de cuestionables CGI Muchos de los personajes claves se eliminaron Por la cuestión de los derechos Y vimos cosas que a nadie le importaban Como un Deadpool con la boca costurada Y poderes random La historia simplemente no le hizo justicia Y esto es doblemente amargo Porque realmente este cómic se creó Como para que Fox tuviera material para buenas películas E hicieron uno de sus peores intentos De adaptar los cómics de los X-Men Y bueno Se queda muy orgullosamente Con el segundo puesto de la lista Este fue uno de los cómics más importantes De la historia de los X-Men Y creo que eso es quedarse corto Es uno de los cómics más importantes De la historia de Marvel Aquí vemos a la recién resucitada Jean Grey regresar a la Tierra Y eso no es un momento feliz Ya que Jean se ha convertido En la casi omnipotente y psicópata genocida Fuerza Fénix Esto lleva a los X-Men A la hermandad de mutantes Y al Hellfighter Club A una larga lucha Por apoderarse de Fénix Y esto obviamente Lleva a una historia agridulce En el mejor sentido de la expresión Y con un final impactante Bueno Fox intentó adaptar esta historia Dos veces ¿Y qué creen? Falló Las dos veces Hay que decir Que tuvieron todo en contra Porque nunca llegaron A explorar realmente El mundo de los X-Men Todo se quedó en la Tierra Todo se quedó en lo político Nunca pudieron mostrar El lado espacial Lo cual hacía Que la adaptación De Fénix Perdiera sentido Y tal como pasó Con Wolverine Y con la Guerra Civil Muchos personajes Clave No podían ser adaptados Aún así A principios de los 2000 Bryan Singer Hizo un guión Que de hecho Era bueno Bastante bueno Para su época En el cual adaptaba La historia Del Fénix Oscuro Pero entonces Singer La cagó Dejó Fox Para irse con Warner Y decidió Hacer una película Mala de Superman Y Fox Trajo a su propio Josh Widow De la época Al que no le importó Un carajo Las dos películas Previas Los personajes Ni la historia Simplemente Querían sacar Una película Genérica Y ya Y de tal manera Fénix terminó Siendo un monstruo Sin cerebro La primera película Simplemente Era vergonzosa Llena de malas escenas Muy malos efectos Y realmente Es decepcionante El internet Tiene décadas Burlándose De la misma Entonces Años después Y habiendo sacado Precuelas Secuelas Reboots Viajes en el tiempo Y teniendo Otro elenco Lo intentaron De nuevo Y parecía Que esta vez Las cosas Iban a salir Un poquito mejor Porque si Iban a explorar El aro espacial De los X-Men Pero que creen La nación De Disney Atacó Se apoderó De Fox Y de la película Y se dieron cuenta Que esta se parecía Mucho a la película De la Capitana Marvel Y decidieron Que no iban A estrenarla Porque bueno Fénix era mejor Película Que la de la Capitana Marvel Y no querían Generarle más Odio A su personaje Más despreciado Así que Una vez más Decidieron Hacer la de Josh Widow Destrozando La película Cortando Casi todo El contenido Y regrabando Con los peores Efectos especiales Que pudieran Teniendo La menor Coherencia Posible Y prácticamente Llevando a cabo Un sabotaje Para que este Proyecto Se hundiera Y todo el mundo Se olvidara De los X-Men De Fox No sé Que tan Deliberado Fue El sabotaje Y la intencional Mala calidad Pero esta película Fue aún Peor Que la primera Adaptación Era una película Incoherente Repetitiva Con malos efectos Y fallaba En todo Era La liga de la justicia De Josh Widow Pero aplicada A los X-Men Y por haber Fallado Estrepitosamente Dos veces Fox y la fuerza Fénix Se quedan Con un puesto En la lista Y bueno chicos Eso es todo Por ahora Díganme Que opinan ustedes Y cuáles Y cuáles Otras malas Adaptaciones Recuerdan Déjenme Todas sus opiniones En la caja de comentarios Y si el video Les gustó Dele que compartan Yo soy Charlie Mustaine Nos vemos En la próxima